¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de números decimales y ahora vamos a ver la clasificación de los números decimales. Primero que todo tenemos el número decimal exacto que es el que tiene una cantidad finita de cifras decimales. Voy a dar ejemplos porque pues obviamente con los ejemplos se entiende un poco mejor. Supongamos el número 5,3. Ese es un decimal exacto. ¿Por qué? Porque ¿cuántas cifras decimales tiene? Tiene una sola cifra decimal. Recordemos que las cifras decimales son las que están a la derecha de la coma o del punto. En algunos países se utiliza el punto para decir decimales como creo que es en México y España por ejemplo y aquí pues se utiliza la coma aquí en Colombia. Otro ejemplo es el número 35,254 también tiene un número finito de cifras decimales. El número 758,23 también son decimales exactos. ¿Por qué? Porque este tiene una cifra, este tiene tres, este tiene dos. No importa que tenga 20 cifras decimales. Si son finitas es un número decimal exacto. Por ejemplo si dijera 758,23576849 también es un decimal exacto ¿por qué? Porque tiene un número finito de cifras decimales. Esas cifras decimales no se pueden repetir. Ya lo vamos a ver más adelante. El siguiente tipo de decimales es el decimal periódico. Primero que todo pues les voy a aclarar que el periodo es la cifra o cifras que se repiten. Lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Entonces el número periódico es el decimal periódico es el que tiene cifras decimales que se repiten. Pero el periódico está dividido en dos. Periódico puro en el que su parte decimal se repite toda. Le agrego esta palabra toda como por aclarar que es el periódico puro. Como les decía pues vamos a ver ejemplos. Entonces el periodo es la cifra o cifras que se repiten y esas cifras se les coloca una rayita encima. Voy a colocar esta rayita aquí. Entonces el periódico puro es en el que tiene la parte decimal se repite toda. Les aclaro. Supongamos el número 15,333333333. Si hubiera un si está el número 333333 y se repite entonces simplemente se coloca así. Todos los decimales que tengan esta rayita no importa en dónde se llaman periódicos y esta rayita indica que se repite el 3. O sea, esto es como para no escribir 15,3333333. Y si sigue repitiendo el 3, obviamente para no escribir todos esos números 3, pues simplemente escribimos que ese 3 se repite. Eso es lo que quiere decir esta línea. Pero mire que las cifras decimales aquí cuáles son. Solamente el 3 y ese 3 se repite todo. Digámoslo así. El número 37,452. Pero se tiene que repetir toda la parte decimal. O sea, el 452. Ese es un número decimal periódico puro. ¿Por qué? Porque todos los decimales se repiten. O el número 1,58. Pero se repite todo el 58. Ese es un periódico puro. O sea, este número si lo escribimos de la forma larga sería 1,58585858585858. Lo vamos a aclarar un poco más cuando veamos el periódico mixto que es en el que su parte decimal está compuesta por una parte no periódica y la otra periódica. Vamos a ver los ejemplos. Entonces un periódico mixto, por ejemplo, el 1,35. Pero en este caso no se repite el 35 sino solamente el 5. Entonces ese es un periódico mixto. ¿Por qué? Porque tiene su parte decimal tiene una parte que no es periódica. O sea, que no se repite. Y otra parte que sí se repite. Si escribiéramos este número de la forma larga sería el número 1,3555555. Como se da en cuenta el 3 ya no se repite. Por eso la línea no se le coloca al 3. O por ejemplo el número 754,2532. Pero supongamos que solamente se repite el 32. Entonces esta parte no se repite y esta parte sí. Esa es la diferencia entre el periódico puro. El periódico puro se repetiría desde aquí. Y el periódico mixto se repite solo una parte. Y por último están los no exactos que simplemente son los que no pertenecen a ninguna de las tres clases anteriores. O sea, no es ni exacto, no es tampoco periódico ni puro ni mixto. En este caso pues tenemos unos números que de pronto los van a ver después. Que por ejemplo está el número pi. Está el número raíz de 2. Está el número raíz de 3. Obviamente ustedes me dirán, pero estos no son decimales. Si son decimales, lo que pasa es que no son exactos. Y les voy a aclarar por qué. El número pi, cuando ustedes vean este símbolo, pi significa el número 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 4 y tiene muchas más cifras. Todas esas son cifras infinitas y ninguna parte se repite. O sea, si ustedes se dan cuenta aquí no hay nada que se repita. Lo mismo si miramos el número raíz de 2. Obviamente pues tendríamos que escribirlo en la calculadora, raíz de 2. Y el número raíz de 2 es el número 1, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2 y tiene muchísimas más cifras decimales. Yo aquí escribí solamente las que me da la calculadora. Lo mismo sucede con el número raíz de 3. Como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Lo que ustedes van a hacer es escribir qué tipo de decimal son estos. Al frente van a escribir si es exacto o periódico puro o periódico mixto o no exacto. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí pues lo único que tengo que aclararles es la diferencia. Nuevamente entre el periódico mixto y el puro, el mixto es porque este es mixto, porque este que es el periodo o las cifras que se repiten así se marca, no empiezan después de la coma. En cambio este sí, después de la coma de una vez empieza el periodo. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de números decimales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.